Yo diría que es una satisfacción en medio de las angustias que tenemos que ofrendar, porque cuando la gente se pregunta si tenemos miedo de llevar adelante esta lucha, pudiéramos concluir sin ánimo de querer justificar los sentimientos que cada quien pueda anidar en su alma, que aquí en este caso el miedo es útil, el miedo a perder la libertad, el miedo a vivir con miedo toda la vida, porque usted puede sentir miedo en una circunstancia y usted convierte ese miedo en algo útil. Si usted va, por ejemplo, como pasajero en un autobús y usted siente que el conductor está desplazando sin ningún tipo de control el camión o la unidad de transporte, usted siente miedo, pero usted debe convertir en útil ese miedo para pararse y llamar la atención al conductor. Eso es lo que están haciendo los venezolanos, llamándole la atención al jefe del Estado, que no actúa como un estadista, que no actúa como el presidente de todos, que no gobierna para todos, sino que actúa como el jefe de una cuadrilla, como el líder de un grupo que desata odios en vez de convocar a la confraternidad nacional. Yo siento que el presidente Chávez no quiere comprender el daño que le hace a su propio gobierno, manteniendo en prisión, por ejemplo, a un empresario próspero, como el caso del señor Eligio Sedeño. ¿Qué podrán preguntarse en otras partes del mundo? ¿Qué inversionista podrá venir de otras partes del mundo a querer hacer desembolsos en Venezuela? Si se pregunta ese inversionista panameño, colombiano, peruano, norteamericano o francés, bueno, si con un empresario venezolano hacen este linchamiento del que es víctima el señor Eligio Sedeño, ¿qué quedará para un extranjero que quiera venir aquí a instalar una fábrica o quiera asociarse con alguna entidad financiera venezolana? Y lo mismo ocurre para los que hacemos, ya vamos adelante la lucha política, siempre hay un riesgo. Pero es la satisfacción del sacrificio, es el placer del sacrificio. Sentirse que usted no ha guardado silencio, que usted no se ha ahogado con esa palabra que usted quiere más bien comunicar para decir la inconformidad, el disgusto que sentimos los venezolanos de sabernos gobernados tan erráticamente.